Cero comentarios comentar la sección oficial de sección en una jornada en la que brilló la arriesgada propuesta 30 lunes proyectada en panorama el eterno cambio de milenio de la Berlinale, como fue el cine antes de la invención de los hermanos Lumiere. Allí Claude Carriere le gusta imaginarse cuantos directores de cine ha dado la humanidad y por culpa de nacer antes de tiempo se han perdido. Él hace esta reflexión como inmueblemente. Su amigo no sabía escribir ni dibujar y, de golpe, se encontró con un lenguaje nuevo. El siglo XX ha sido el único capaz de inventarse de pies a cabeza una forma de expresión inédita. Sí, pero antes, ¿qué hubo? Quizá ya en la obsesión de las pinturas rupestres por captar el movimiento es cuando nació en verdad el cine. Y tal vez lo relevante no es lo que se ve en una película sino lo otro, lo oculto. No viajamos para ver, sino para no ver, escribió Juan de la Cruz. Otro cineasta antes de tiempo, y además santo. Tal vez en la mente de la gallega trasplantada a Cataluña de Anato Ucedo viva la misma inquietud. En su cine desde luego, sí. La berlina le presentó en la sección panorama la segunda película española, El sábado fue con el viento, de Merit Xelcóler, y un día después, 30 lunes. Las dos mujeres, las dos amigas, las dos cineastas en Cataluña. ¿Una generación? Quizá, la película no es más que un esfuerzo atrádico, enigmático, hipnótico y hasta demente por atrapar la semilla de lo apenas visible, de lo eterno. Cine antes de la propia inmención del cine, cine muy cerca incluso de la misma muerte. La película, para situarnos, se adentra en la región gallega del Courel, en Lugo, para hablar de una tierra y un tiempo que pelean por sobrevivir. Sobre la superficie de la pantalla se enreda un pasado castigado por el olvido con la certeza de un futuro incierto. Se trata de hacer coincidir la aventura equinoccial de los tres decenas de niños, las 30 luces, que anuncia el título y que aún pueblan la región con la multitud de historias, mitos y fábulas que bajan por la montaña en forma de niebla. No es tanto lírica, que también, como simple y esforzada épica. Cuenta todo cedo que se siente baluarte de un grupo de nuevas cineastas que han hecho del cine una forma tanto de vivir como de entender. El cine, insiste orgullosa, es más que simplemente un medio de expresión. También es fin. Y por ello, entre lo real y la ficción, entre la realidad y el deseo, se mueve una película declaradamente sin tiempo. Desde hoy habla de lo que nos pasa con la misma fuerza que se quiere manifiesto de lo que vendrá y memoria de lo olvidado. Es cine con la misma evidencia que un graffiti en las cuevas de Altamira. Es cine no tanto de lo que se ve como de lo que se esconde. Brillante y esforzada. Sugerente y sonámbula. Naufragio de lo oficial si empezamos por la película presentada en la sección Panorama no es tanto por patriotismo. Sea lo que sea, como por evidente. Pocas veces la Berlinale se había ofrecido tan falta de argumentos. Nada encajó, ni la película sueca alimentada por la ira del nuevo de Real Estate, ni la cinta italiana empeñada en retratar los universos frágiles y violentos de la maternidad cibriania, ni la francesa La Priere, a medio camino entre la exaltación de la espiritualidad y el más rancio cine de catequesis. Ninguna de ellas acierta a superar la barrera de las buenas intenciones. La cinta de los suecos Axel Pettersen y Max Manson quiere ser una comedia con la misma fuerza que vómito. Suena radical, tal vez desagradable, y ni a su maria descripción alcanza. La idea es retratar la deriva hacia ninguna parte de una mujer, ya mayor, que hereda una casa entera con sus vecinos dentro. La cámara se sitúa a escasos centímetros de cada pliegue de la piel de la protagonista en un ejercicio desmedido entre la provocación, la saturación y el simple caos. Todo tan autoindulgente como es sencillamente cruel punto originalmente de Real Estate acudía a la Berlinal y secundada por el ruido favorable de lo excesivo, de lo ácido, de lo que duele. Y, en efecto, durante sus primeros compases, la constante rotura de cada secuencia, de cada frase, de cada plano, de cada convención promete la imagen misma del infierno no tanto en el mundo en general como en esa parte de él donde el bienestar es ley. Y saben, Suecia y alrededores. El problema es lo que viene después. Apenas agotado el prólogo, la cinta se muestra incapaz de progresar más allá de la continua ocurrencia. Siempre más ruidosa, siempre más estrafalaria, siempre más cansina. Digamos que esta vez se trata de cine, no sobre lo que no se ve, sino sobre la incapacidad de ver más allá de las narices. El matiz importa.Cedric Khan por su parte quiere hacer de la la priere, el rezo, un cine exaltado y hasta sublime. Piensen en Roger. Pues ahora, olvídenlo. El director de Bien Sauvaje se detiene ahora en una casa perdida donde exdrogadictos curan su adicción con algo de trabajo e infinidad de plegarias. Y ahí, en medio de ninguna parte, Cedric Khan se esfuerza en retratar cada uno de los ritos de un grupo de jóvenes encadenados a sí mismos. Y quizá para siempre.La cinta progresa meticulosa y cabal por un mundo contradictorio donde la salvación pasa por aceptar la más gracia y pautada de las esclavitudes. El problema es la falta de precisión, la total ausencia de distancia. Incapaz de retirarse, de mantenerse a un lado, y de dejar que los hechos simplemente abren y que el espectador decida, el director se apresura a ofrecer una lectura tan lejos de la crítica como sencillamente doctrinar, o solamente pilla, como se prefiera. Y eso, además de encoge la mirada, dificulta muchísimo la entrada a cualquiera con una mínima inclinación a la duda. Esta vez el problema es que se ve demasiado. Por último, Laura Dispure se vuelve a aliar con la actriz Alba Rorwacher como hiciera en Vergine Jurata para ensayar un retrato roto, siempre roto, de la maternidad herida. O rota. En la profunda Cerdeña, una niña de 10 años se da de brufes con su madre biológica, un encuentro tan revelador como doloroso. De un lado, la que siempre ha cuidado de ella, Valeria Gorino. Del otro, la destartalada existencia de la que la trajo al mundo, Rorwacher. Lo que sigue es una película ofrecida al espectador como un trabajo construido en el proceso mismo del rodaje. El único guión parece ser la total ausencia de plan, de proyecto, del mismo guión. Y eso, ya que la gran debilidad de cinta, es lo único cierto y, otra vez, visible, redundante, sobreactuada, trágica por encima de todas las tragedias posibles, la cinta se despedaza a sí misma en su desproporción. Lo que no debería ver si se ve demasiado.Y así transcurrió un día de cine invisible, en todos los sentidos posibles, en el poético y en el literal, no viajamos para ver, sino para no ver, dijeron a la vez Juan de la Cruz y Vinclao de Carriere, y les creemos.Te puede interesar relacionados cinecríticas de cine Alemania-Italia de noticias relacionadas, un plato de cine acuático en la bahía de Cádiz. Cine y toros se unen en la real maestranza de Sevilla. La de Linales se suma al movimiento meto y no mostrará películas protagonizadas por acosadores. La de Linales se suma al movimiento en la bahía de Cádiz.